Hola a todos, me llamo Jovan Cáceres, soy de Lima, Perú y actualmente tengo 28 años. En mi trabajo de tesis de licenciatura he trabajado en el estudio de un nuevo tipo de comportas cuánticas para la realización de computadoras cuánticas. Actualmente hay un interés global para el estudio de computadoras cuánticas porque permitirán resolver ciertos problemas que para una computadora normal le tomaría miles de años poder resolverlos. Como problemas en finanzas, en simulación de sistemas cuánticos, para el desarrollo de antibióticos, etc. Sin embargo, lo que le hace cuánticos a estas computadoras es una propiedad que se pierde rápidamente por la influencia del entorno. Entonces mi trabajo de tesis consiste básicamente en el estudio de estas comportas que permitan que las comportas sean más rápidas y más resistentes a este ruido que les acabo de comentar. Mi gusto del balseiro es el hecho de que yo pueda tener un contacto directo con los profesores y pueda consultar con ellos todas las dudas que yo tenga. Y asimismo poder estar en un lugar con un muy buen clima y que además esté muy cercano a la naturaleza. Y por último, el hecho de que pueda tener un contacto, un acceso prácticamente libre a los laboratorios para poder trabajar en cualquier proyecto que sea de mi interior. Ahora que termino, voy a realizar una pasantía de investigación experimental por tres meses en uno de los laboratorios pioneros en la computación cuántica en París, Francia. Voy a estar trabajando en un nuevo arquetipo de computadoras cuánticas. Y por último, voy a continuar con mi maestría aquí mismo en el Instituto Balseiro, realizando el proyecto que acabo de comentarles. Muchas gracias. Gracias. Gracias.